Continuamos aquí en Estrategia de Negocios con Luis Fonserrada, dice el ANTAD, la zona nacional de tiendas de autoservicio y departamentales, que van muy bien, que se están recuperando en ventas. Pero yo lo que veo, no sé, digo, a ojo de buen cubero, pero en todas las tiendas 50% de descuentos, ya van con nuevas competencias, ya no tan ortodoxas, más bien heterodoxas. Muchas tiendas están yendo a atacar por el mercado de Internet para bajar costos, mantener precios arriba, porque tengo sueldos bajos y además muchas veces ni siquiera tengo empleo, como decía Luis, o lo dejaba entrever, no tengo el empleo garantizado. Es temporal. A ver, así es, sobre todo ahora este año, 15, tuvimos un fuerte incremento de empleo, pero temporal, porque tuvo que ver con las elecciones, tuvo que ver con el levantamiento de encuestas que llevó a cabo Inegi, también muy importantes, ¿no? Y claro que se contratan personal adicional y esto pues crea un empleo que bueno, pero no es permanente, ¿no? Entonces, el reto es crear efectivamente estos empleos permanentes, esto requiere inversión. En ese sentido, Efren, para pensar en el empleo del año próximo, la Secretaría de Hacienda ahora en el paquete económico envía una modificación fiscal en la que se permitiría que las empresas con ventas menores a 50 millones de pesos puedan deducir su inversión, lo que es un buen paso. ¿Las pueden hacer sin pagar impuestos, bajar impuestos? Es decir, todo aquello que tú dediques a inversión no cuenta como utilidad y por lo tanto lo deduces. Me conviene. Sí, por supuesto que conviene. Esta mañana yo platicaba con un grupo muy amplio de empresarios y les pedí que levantaran la mano todos aquellos que invertirían si pudieran deducir su inversión. De 120 que estaban ahí, yo creo que se vieron la mano 100. Yo creo que funciona. Vamos a ver. El tema, de todas maneras, si esto sucede y de veras se da inversión, se generarán empleos. Entonces, acordémonos, no hay manera de generar empleos sin inversión. Se requiere inversión. No, 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 imposible, imposible. Entonces, ahora, ¿es suficiente que se permita deducir la inversión a empresas con menos de 50 millones de pesos de ventas al año? Ahí no entran siquiera muchas pequeñas ni las medianas. No, 50 millones para inversiones. Así es, de ventas. Ya estás hablando de pesos un poquito pesados, ya no son ligeritos. No, pero entonces a lo mejor ese no es un estímulo tal como está para las medianas, mucho menos para las grandes. Si el Congreso en su estudio y análisis puede considerar la posibilidad de incrementar ese límite que es muy bajo, 50 millones de pesos de ventas al año, subirlo a 100, a 150 o a 200, yo creo que tendríamos un estímulo para la inversión mayor y yo creo que tendríamos posibilidades de crear más empleo. Tal como está, con un límite a 50 millones de pesos al año, excluyes a las empresas medianas y grandes que podrían hacer más inversiones. Y los monstruos que absorben mucha mano de obra, ¿no? Por supuesto. Me pongo a pensar ahorita, porque estaba leyendo ayer una nota, la industria cervecera nada más. Lo que van a hacer aquí en México con la malta, nada más con la malta, caramba, es muchísimo empleo. Pero entonces tienes que estimular que haya más inversión en malterías y en todo lo que es la planta, el desarrollo de la industria cervecera que de por sí es la más grande del mundo. Vamos a hacer la mucho más grande del mundo, ¿no? Se puede hacer y es creadora de empleos. Bueno, si sus ventas son menores a 50 millones de pesos, no entrarían en esto. Tenemos que tratar de que se mueva esto, ¿no? Así es. Y si se ve que se mueve y que hay inversión, bueno, tenemos una evidencia que efectivamente hay que apoyar a la inversión y no castigarla. Eso en términos de empleo, ¿no? En general, tenemos una situación algo adversa con el tipo de cambio, de una parte. Pero de otra parte, también el tipo de cambio devaluado abre oportunidades, ¿no? Porque nos abarata las exportaciones. Nos puede hacer más competitivos en muchos campos, incluyendo el turismo, Efraín. Pero por supuesto, es que el turismo va a ser una nueva industria ahora, ¿eh? Exactamente, muy importante. Muy importante. Comentábamos de la cantidad de americanos que se jubilan cada día. Diez mil diarios se jubilan. Eso que es el turismo muy bueno, o sea, riquísimo, tradicional, ¿no? Pero luego se te vienen nuevos turismos, ¿no? El turismo médico también, ¿no? Claro, por supuesto. Si puedes poner clínicas médicas en coordinación con el Seguro Social o con el sector social del país en Ciudad Satélite, ¿por qué no ponerlas en la frontera? Para todos los jubilados que dicen, no, esto está muy caro, no me alcanza el dinero con los planes de jubilación americanas, me sale todo más barato en México. Las medicinas que me salen caras en Estados Unidos, o que no las compro sino con receta médica, de este lado las compro sin receta médica. Ese es uno de los grandes nichos de oportunidades, ¿no? Por supuesto. Esos son los aspectos positivos y favorables del tipo de cambio. Otro aspecto muy importante es que nuestra balanza de pagos se ha venido deteriorando. Vamos teniendo un déficit en la cuenta corriente, que es la que incluye todos los bienes y los servicios, que se ha ido deteriorando. Para el 16 es probable que tengamos un déficit como de 2,5 del PIB, tal vez un poquito más alto. El tipo de cambio en estos niveles que está, o por ahí, debe ayudar a rebalancear, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque ningún país puede vivir con déficits eternos grandes. Entonces, ese es el otro aspecto positivo. El negativo puede ser, sin duda, que eventualmente todas las importaciones se encarecen y que podemos tener efectivamente un impacto en precios, ¿no? Bueno, volviendo nuevamente al caso de las medicinas, ¿no? Pueden estar hechas en los laboratorios Changuito SDSB de Alemania y México, pero la materia prima es alemana o rusa o marciana. Y esa materia prima se importa. Por supuesto. Y en lugar de a 13, la están comprando a 16 o 17 o 18 pesos. Exactamente. Y aprovecho un poquito también para subir el margen e inflar el precio, ¿no? Me voy entonces a otro precio distinto. Y eso le pega al consumidor de medicinas que no tiene otra más que comprar la medicina. Pues sí. Ese es el efecto negativo. Y como eso, materias primas, alimentos, en fin. Claro. Es el efecto negativo que puede tener un movimiento de tipo de cambio como el que hemos tenido, ¿no? Y probablemente veamos algún incremento una vez que los inventarios anteriores comprados a otro precio se vayan acabando y se vayan sustituyendo con inventarios de precios nuevos, ¿no? Me estás hablando de enero, ya. Entonces, para enero vamos a empezar a ver presiones que pueden afectar la inflación. Muy probablemente en enero veamos algún incremento en algunos sectores, en algunos productos, ¿no? En plena cuesta de enero. Que además, por otra parte, es el mes en el que típicamente se incrementan los salarios mínimos. Y aunque no está claro cómo será el incremento del salario mínimo, pues este será otro incremento, ¿no? Ahí hay que tener cuidado que el incremento del salario mínimo no se traduzca en precios más altos, que vayan a erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Eso sería grave. Yo creo que lo que nos debe preocupar es cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores el año próximo, ¿no? No defender que la inflación está baja, ¿no? Sino el impacto de los precios sobre el poder adquisitivo real, efectivo de los trabajadores, ¿no? Exactamente. Porque de nada me sirve a mí que tengamos una inflación récord del 1%, la más baja desde 1960 y tantos, dice Agustín Carstens. Sí. Pero la gente está sufriendo porque el costo de la vida sigue subiendo, milagrosamente, aunque la inflación sea muy baja. Y los salarios no van creciendo como lo requeriríamos, ¿no? Así es. Efectivamente. Entonces, ese es más o menos el escenario para el 16, precios, crecimiento, inversión, empleo. Ojalá logremos que se estimule más la inversión, que no se castigue y que se pueda dar este motor de crecimiento. Y parece, ¿no? Yo sí veo una Secretaría de Hacienda mucho más flexible, por lo menos está meditando más, ¿no? Está caminando con más cuidado. Están aprendiendo junto con todos nosotros, ¿no? Yo creo que sí, Efraín, el paquete viene en la dirección correcta en muchos sentidos. Veamos qué efecto tiene, ¿no? Bien, por eso yo creo que este efecto ventilador, ¿no? De trabajar al mismo tiempo sector privado, sector público en equipo para poder planear finanzas públicas, sector privado, todas las inversiones, todo lo productivo de este país, ¿no? Más ONGs también, ¿no? Claro, por supuesto. Ese es importantísimo. Todo ayuda. Yo creo que todo empuja para irnos por el camino adecuado si trabajamos todos juntos. Y pensando precisamente en ese camino, no descuidemos, vamos a platicar después de unos mensajes al respecto, de los más, más, más necesitados, los más fastidiados de nuestro país, por ejemplo en Chiapas y otras zonas que requieren el empuje de las zonas especiales de desarrollo económico. ¡Gracias!